Muy buenas a todos, aquí Killer Penguin Vamos a jugar una partida Con Kaylin Uh, contra Jinx Va a ser interesante Bueno, comento los equipos Jinx y... Y Leona contra Alistar y Kaylin Que soy yo Orianna Meade contra Ari El Gino que ya lo voy a mutear Mi support no 30 segundos Para los súbditos Caliente, caliente Vale Las bromitas típicas He empezado a flamear y tal Así que paso Comento Por último Udyr en jungla Contra Jarvan Panteón en top Contra Jax Se han generado súbditos Veremos que tal lo hacen Vamos a ayudar un poquito a Udyr Y empezaremos Con la build estándar A ver Desde aquí Desde aquí llego con Kaylin Y tres El tercero no lo he echado Pero bueno A ver si pisan las trampas Tenía que haber puesto una aquí Uh, mira Nada como una buena persecución Interesante Bien Bien Uy, qué rango tiene Kaylin Es un rango de cabronaza Mira Dos auto-attacks Tres auto-attacks Mmm, estamos puteando bastante Y eso mola Cantidubi Dubi, dubi, dubida Ahora vamos a poner una trampita aquí Así decide comérsela Ala Toma Por lista Pobrecita Tata los huevos ya Seguro Vas a tener que maxearte Lo W Uh, el Heal ya Vamos a investigar No, no, si ya Pero, ¿qué hago? Ala Bien No me la tires Como ha pisado la trampa Como estaba planeado todo Pusamos Pusamos un poquito más Madre mía He tenido que gastarme He tenido que gastarme las summoners Pero me ha reído más BRB Te enseño un truco Vale Tengo las herramientas necesarias Caliente 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 Que buena Ha sido muy buena Esa Eso pasa por flashear Sin mirar Donde se flashea Vamos a darte Un poquito de caña Vamos a depushar la línea Antes Claramente Buena Alistar Vale Quiero limpiar la línea Y pushar cuanto antes Uy 107 Mad 93 Mad 93 Estaremos esto en el grande La pasiva La pasiva es que es Muy buena Y Kaylin tiene demasiado rango Es Una de carry Muy por culero Si me ha valido la pena Al que no le ha valido la pena Es a ella Alistar Vamos a investigar Nos hacemos la torre Eso ha ido al fill in Y no ha sido De lo más útil Bien Llevo mucho far Caliente caliente Jinx está FK No estaba FK Simplemente no ha mirado el mapa Problem ¿Se la ha llevado él? Creo que sí A ver Alistar No Bueno, sí Si, no Si, ya sé por qué ¿Para qué voy a flashear? No quería usar el GAL Sinceramente Qué mal audio Soy el rey de las trampas ¿Eh? Al rey Pues lo había vuelto a cargar así FK Bien Oh Casi se te escapa Ahora me la cargo Y tengo el doble buffo Ayúdame a alistar Nada como una buena persecución No lo tienen guardeado Aquí Segurísimo Desde un poquito lejos Bien A ver La trampita Wey Cojo 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 No Mira tú A la vida Que se me escapa Que no quiero a la otra Yo quiero a Jinx Uh-huh No Oh my god Tío Link Focus Jinx Es hacer un puto focus Y que sea Jinx Y no a Leona Please Lo tengo en serio Vale Pero te mata No ha sido de lo más worth Menos mal que está alistar para cubrirte Como No tiene mana Joder Tiene activado todas las pociones Va una Q ahí Va una Q ahí Aunque podría escaparse prácticamente Claro 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 hombre Oh my god No Que equipo Y me vibra el móvil Si Tengo el politono de las Power Rangers Guard Guard Guardia Bien Algo útil haces Alistar Hola Ok Ay Dios mío Que equipo Que equipo Voy a ir a por tu rojo No van Que es muy bien Y lo uso yo mejor Ya que le has dado un doble buffo a Jinx Me merezco yo un buffo simple Alistar me piensa ayudar No Quizás sí Lo sabremos pronto Ay Que buena ha sido esa Ha sido tan buena Que no voy a comentar La jugada No pienso ir Yo no voy a ir Me da igual Quiero empezar a farmear tranquilamente Lo siento Las esposas de peluche Las tengo en casa Ala A ver si no podemos hacer el dragón Al menos Udir Podrás ¿A quién no le gusta Que le apunte ¿A quién no le gusta Que le apunte ¿Qué le apunte Caliente 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 Se acabó Vámonos Vámonos Ala Jojo Ohjo Oh shit Vámonos Vámonos Con esa trampita Ay Sucks Ay Esto no me tengo que comprar ahora Ahora va esto Y esto ¿Tú te crees Que no son capaces? No sé si nos hemos llevado el dragón O no Siquiera He cazado Tres Jinx A ver Equipo mío Hacemos algo Algo útil Que no te cojan Desprevenido Ah Vámonos 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 A parmear Puseamos hasta la torre Que para algo He venido Si no me hubiera quedado Gracias por la ayuda Tardía Me salvo No sé ni cómo Uh Casi te salvas Alistar Casi La verdad es que te ha faltado muy poco Para salvar Eh Jinx tira ulti Vamos a investigar Ahora que Jinx tiene teleport Si Y aún no ha usado ni uno Puedes escribir con el micro este Grande aquí al lado Los mejores teleports Que he visto De Jax En mi vida Los que no hay Vamos a ver Tengo de esos días En que me quejo De todo Porque simplemente Podríamos haber acabado Hace un rato Y estamos perdiendo El tiempo Voy a por el rojo Ahí está Mola como se ríe Jax Me lo imagino en mi cabeza Yo aquí tranquilamente Soy tumbados Mi support se ha ido Me toca contra Jinx Vale Que buena Que buena Que buena Dim Que buena Tengo las herramientas Necesarias A ver que me ha puesto Jax Claro que soy No Claro que sí Guapetón Alá Me sirvió Eh Jarvan Colega Que pasa Colega Vamos a ver Vamos a ver Ese Jax Vamos a ver Ese Panteón Y me mató Jarvan Vamos allá Jax Vas a conseguir algo Espérate Voy a subir como Udir No sé que estás haciendo amigo Pero Pero no lo estás haciendo Bien Te lo voy a decir Así de claro No sé que estabas haciendo Pero no era lo correcto Y podrías defender Mid Nice De Fudir Nada como una buena Persecución No te importa ¿Crees que a mí sí? Perder esa torre Que no estoy en promoción Chaval Sabes que no está su jungler Y no lo hacemos de sobra Ahora ya no Pero mira Al menos hemos puteado Que eso siempre mola Muy buena equipo Que no te cojan Desprevenido Esa trampita ahí Joder Wow Caliente, caliente Vale Vale Se van a top Son uno menos Mira Vale Enfócame Jax Espérate Se lo voy a escribir Hola Quería reírte Toma risas Yo solo Pego a su tanque Porque es una kill segura Que me viene Directamente Me piro Uno que muere Si, si No, si Me voy a quedar Bien Casi nos lo cargamos Of course Tengo las herramientas Necesarias Tengo las herramientas necesarias Tengo las herramientas necesarias De estos equipos No he visto el farm que tengo Jinx cuanto tiene Menos Por algo será macho Por algo será Gracias Udyr Ya lo han quitado Demasiado Desde ahí sí que puedo Vámonos Vámonos Estamos cuando demasiado defensivo Incluso Udyr Vas a morir Se pueden estar haciendo varón Perfectamente Vale Estaba ayudando en azul Defender a Jinx Por favor Le una con esas botitas Me va a llegar en nada Vale Como empiezan a ser tanques Toca esto Voy Voy Jax Ala ¿Ah? 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 Vamos a investigar Uff ¡Hala! Thanks Gracias Gracias Habéis sido todos muy amables Vamos Udyr Vamos Ala muere Jax Joder Joder A tomar por culo Matar Y le rire A tomar por culo Menos mal que lo mate Chimpón Gracias Su deal Ha sido muy útil Ha sido muy útil Eso Ha sido muy útil Pero por los pelos Pero por los pelos Que no me he llegado Así que me compro esto Y esto Ya en cuanto tenga Lo que me falte Que lo he visto Hacerse el TP Ari Va Hija mía En serio Lo tienen No Stop the ping Ala Solo para butear Si es que me da igual Mira 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 Igualmente Gracias Vale Ahora vamos A por esto Y yo creo que Ya Quitamos lo suficiente Y ponemos lo suficiente También Que resolución Tengo de vídeo Bien Bueno Tengo curiosidad 100 Fica Vale Se ha gastado el combo Bien Te has llevado uno Yo me he llevado más ¿Cómo lo explicaría Con palabras técnicas? Tiro es una puta vez De ahí Y Harman viene Por detrás Caliente Caliente Toca defender aquí No sé para qué Para qué coño Queréis ir más adelante No lo entiendo aún Fallar Yo Ni de lejos Yo me voy A hacerme el rojo Tranquilamente Y avisado Joder Joder Swing Wow No No Caño mío La E no le he dado bien Thanks No sé por qué me has tirado El grandullón a mí No lo sé Paso Es Paso Es ¡No! Ahora me voy a bot Estoy flameando un poquito Pero es que estoy harto De las partidas estas Uno se harto De las partidas En las que empiezan a flamear Y pasa lo que pasa Vamos con Kaylin Por cierto Traigo a Kaylin Por un simple hecho Porque Porque me ha tocado Ir la de carry Eso primera Y segundo Porque me lo había pedido Un suscriptor Hace tiempo Y no la he podido Traer hasta ahora Porque he tenido Varios problemas Con el lol En general Bueno y con el PC Venga vamos 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 a ver que hacemos Esperéis a que tenga Nivel 16 Uy Habrá alguien ahí No lo hay Oh pero Le he dado a alguien Ha sonado Como le he dado a alguien El grandullón Pa' mi He dicho que pa' mi Pues si O podríamos iniciar Ahora Perfecto Ala Ala Jarvan Por hacer al idiota Vamos Tanque a Jax Pues lo que eres capaz De tanquear también O poco Eso no es tan Podemos acabar eh No se como lo veis GG Es que ni voy a Mira Vale Y me curo Asesinato doble enemigo Vamos a investigar Ala muere Ari Racha del enemigo Bueno Ese teleport No me lo esperaba Por bocazas Vamos a perder Ahora Por decir G Kate Udir Oh shit Pueden pushar Todos Si Pero ya salimos Nosotros Vale Vamos a pillarnos El guardian angel Perdemos una torre Pero no perdemos Todas Como las han perdido Ellos Te has comido La trampita El rojo sale ya Voy a poner Si me lo dejo Udir Ese jacks Que no hacen nada Pues si Tan importante Es el dragón Udir A estas alturas A estas Ya se lo han hecho Ya se lo han hecho Ya se lo han hecho Persecución O no 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 lo hacemos nosotros Está guardeado Y nuestro jungler No está Tengo las herramientas necesarias Que vale Que yo me lo cargo Ir solos Me genera desconfianza Voy a ser sincero Doscientos treinta y poco Que quito Tiene flash La verdad Que tiene flash Y leona viene muy Uh Si Bien Ese red Que me ha dejado Ha servido Eh We won Thanks To me Quiero hacer alguna aquí GG Bueno Espero que os haya gustado La partida Esta partida ha sido Un poquito Bromita Para que me reporten Es broma Bueno Si os ha gustado El LOL Ya sabéis Hasta pronto Y nada pues Si te ha gustado el video Apóyalo Que es gratis Macho Va Apóyalo con un like Lo dicho Lo he dicho Abóyalo con un like Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho ¡Gracias!